Buenos días hombres del campo, hombres de la ciudad, campesinos, artesanos, obreros y banderas. Buenos días amos de casa, buenos días estudiantes, buenos días autoridades, buenos días amigos que aman esta tierra, buenos días catamayo, buenos días un catamayo. Buenos días señoras y señores, la banda de la Policía Nacional dan el eco de alerta porque viene ya el desfile cívico militar. Aquí se inicia con la presencia de la hermosa reina del Cantón Catamayo, Anita Ceballos, elegida el 19 de mayo en un acto especial en la Escuela Unido de Crioli. Mariusi Criollo, virreina de nuestra provincia, también nos lo están acompañando. La hermosa reina del sector Nueva Esperanza, Tatiana Sarango. El porvenir, laianita Sarango, estas cinco verdades de la belleza catamayense. La señora Carmita Villavicencio de Vivanto, madre símbolo de nuestro cantón catamayo. El señor alcalde, en cabeza que le pide, junto con los señores concejales, con el señor coronel de la Policía Nacional, con el señor mayor de la Policía Nacional, la cantonada en nuestra ciudad. Tras de ellos, los queridos amigos invitados especiales, el comisario Nacional de Policía, la jefa política del cantón, el señor párroco de Catamayo, el señor cura párroco de la parroquia El Tambo, el señor presidente de la Junta Parroquial de San Pedro de la Bendita, nos están acompañando. El señor registrador de la propiedad, los presidentes barriales, los amigos de los ministerios, tanto de cultura como también de educación, aquí donde la belleza es de muy grande, bienvenido señor alcalde, bienvenido señores concejales. El personal que labura y que trabaja en la industria municipalidad del cantón catamayo está presente en esta mañana. El personal administrativo, jefes y directores departamentales, en esta mañana, saluda al pueblo de Catamayo y a sus autoridades. Bienvenido. Aquí están los señores jefes, los señores directores del municipio de Catamayo, y de día a día también son muy importantes de este pueblo. Bueno, y mostrándonos los diferentes uniformes que pueden también decirnos, la unidad médica municipal también se hace presente, quienes trabajan por la salud de este pueblo. Aquí están también nuestros compañeros empleados del municipio de Catamayo, haciendo presencia altiva en esta cívica mañana. Y hoy a Catamayo en su trigésimo primer aniversario, os saluda así el personal de la ilustre municipalidad del cantón Catamayo. Nuestros compañeros también empleados del municipio de Catamayo, personal contratado del municipio de Catamayo, quienes también están arruinando a Catamayo en su trigésimo primer aniversario. Aquí están los hombres que trabajan en diferentes áreas. Aquí está la gente que trabaja en los vehículos, la gente que trabaja bajo el sol. Aquí están los amigos de mecánica, aquí están los amigos que hacen la jornada diaria. Nuestros trabajadores municipales, nuestras compañeras trabajadoras, nuestros compañeros trabajadores, se va a decir que los acompaña y encabeza también a su desfile, mostrándonos también la felicidad que sienten por la oportunidad de trabajar. En este momento se apresta a hacer su paso al centro infantil del buen vivir Catamayo. Saludando a las instituciones, las canoas de Catamayo, San Vicente, San José, 24 de mayo, el Ministerio de Institución, la Económica y Social. Los niños deben ser aceptados por tal, y para ello debemos dirigirnos en su mundo, para la MBC. Tenemos la erradicación de la mendicidad, con un problema en la comunidad terapéutica, que les ayudan en las casas a los niños con discapacidades. Señoras, señores, la comunidad terapéutica que les ayuda también a los jóvenes enviados Germán y Amán. Hombres y mujeres que están listos para defender nuestro territorio de vida, nuestra integridad y nuestra cantera de los ríos para que no sean explotadas. Bueno, que sea una de alguna forma nacional, es lo que se quiere, y que también se retribuye a Catamayo, que es la despensa de los niños también. Les ayuda con ayuda psicológica, ayuda en salud. 200 adultos mayores que están unidos en Estambo, en San Pedro, a otra organización. A ver si se van a viendas para poder leer. La ciudad urbana está creciendo cada vez más. Y déjenme dar la bienvenida, por Dios, al Centro Geroncológico de Las Canoas, otro de los programas sociales del municipio de Catamayo. A más de los comedores, a más de los centros infantiles. Y así están. Allá en el ancianato. Y también saludamos a quienes los cuidan. Sabemos y entendemos que es un trabajo muy duro, muy difícil. Lo entendemos. Y por eso los aplaudimos a ustedes también. A Catamayo, en sus fiestas de aniversario, señoras y señores. Aquí están las señoras y señores. Saluda a Catamayo en su aniversario. Tenemos que agradecer al señor obispo de las dioses de Loja, al señor Julio Parrillo, al señor cura pájol del cantor Catamayo. Ellos mantienen con lealtad, con cariño, estos programas, junto con los profesoras que están también organizadas, que son voluntariados, de apoyo, de ayuda social también. Y los profesores de Catamayo. Muchas felicidades. Cáritas, la Rupián, trabaja en la razón social, como en solidaridad, trabajando con los demás. Y ahora, curso de capacitación, corto y confección, de la Universidad de Obrido Cadecá, en este momento. Va a hacer su paso. Presidenta. A ver, de la Universidad de Obrido Cadecá, presidida por el doctor José María Chamba, en calidad de presidente, y la doctora Giovanna Zutilanda, gerente. En esta mañana, expresa un doble saludo, a la ciudadanía catamayense, al celebrar hoy sus 31 años de cantorización, y ponen de manifiesto, públicamente, su previdente deseo, de seguir trabajando en forma mancomunada, pues, sobre ese león, de nuestro querido caribano, Hernán Aguila, en calidad de presionante, y expresa al pueblo de Catamayo, los mejores deseos, de su operación y bienestar. Anhelo, que sus autoridades trabajan, mancomunadamente, por el desarrollo, y el progreso de Catamayo, y sus parroquias. Lola Catamayo, es un aniversario, dice la Cámara de Comercio de Catamayo, amiga de salud número 4, Catamayo, loca, presente, Ministerio de Salud Pública, la salud es para todos, nuestro presidente de la salud, Catamayo, aquí lo dice, despensa agrícola del sur del país, tierra, de la cotidianidad, y sus autoridades, saludan a Catamayo, la Asociación de Comerciantes Minoristas, de Ferias Libres 25 de Agosto, señoras y señores, que hermoso contarles, que está a punto de culminar, en meses más, está a punto de culminar, ya, su propio local, amplio, grande para ustedes, compañeros. Un viernes 25 de Agosto del año 2001, un grupo de comerciantes, vendedores de la Vía de la Libre, dirigidos por el Marcelo Contoy, acordaron, unirse a domicilio, de don Luis Murina, en la calle de la Espejo, el 18 de noviembre, esquina, a puertas cerradas, para buscarles la solución, y dejar de ser, hostigados, por funcionarios municipales, los mismos que, a vencer a cumplir con voz de vista, que nos permite refrescar los corazones, entiendo, gracias Dios, por acordarte de nuestra tierra hermosa, y saber que hoy estamos de fiesta, que hoy estamos despedirando, por este cantón Catamayo, bendecido por Dios, y a los pies, a los pies, de la parroquia del Cisne, bendecidos entonces, de todas formas, vemos ya que se apestan, a hacer su paso, las instituciones educativas, obviamente se apuestan los jardines de infantes, como primer año, y las pequeñitas también, que son, es el rostro de nuestra ciudad, de nuestro querido cantón Catamayo, ahí está su madrinita, que bonita, y guapa, podrán entendernos, por qué Catamayo, es un cantón solidario, un cantón que trabaja, un cantón, que gracias al gobierno nacional, también, está apoyando a las personas, con discapacidad, aquí está el centro psicopedagógico, Catamayo, con mucho gusto saludamos, aquí están los niños especiales, señores, con capacidades especiales, aquí están los niños, con capacidades especiales, como reporta de estandarte, que también piden, se abra una oportunidad, a la sociedad, catamayense, aquí están los niños, Catamayo, Castillo, aquí donde hoy en día, el gobierno nacional, y el municipio de Catamayo, con la donación de terrenos, se van a construir, importantes instituciones, acá, en la parroquia urbana San José, se la está denominando, como el segundo Catamayo, su crecimiento poblacional, y guiandístico, es realmente excelente, la parroquia urbana San José, no es cierto, y aquí está, esta escuelita fiscal, justamente la escuela fiscal, del 22 de mayo, regentada por, el licenciado Armando Paz, aquí están todos, estas escuelitas, que está ubicada, reitero, en la parroquia urbana San José, vemos ya, los tambores sonar, de la banda marcial, de esta doble institución, dejaron de llamarse, bandas de guerra, hoy en día, toman el nombre, la conectividad, computadora, salas de cómputos, gracias al gobierno nacional, y la gestión, del señor alcalde, del cantón Catamayo, y los señores concejales, y los alcalde, alcaldes y concejales, que duramente, luchan, para, trabajar en beneficio, de nuestro cantón, que bien, arquitecto, marco salinas, continúen ustedes, con esta obra, señores concejales, luchen por Catamayo, por nuestros padres, de este cantón, y queremos, que Catamayo surja, como tiene que ser, con ese anhelo, con esa aspiración, con esa ambición, de ser progresista, pero, planificada, y ordenadamente, bienvenidos, Escuela Fiscal Mixta, Carlos Ortega, Carlos Ortega, y la hora de Catamayo, Nueva Esperanza, así que, el santo de Lugán, se llama, señor de la Buena Esperanza, pero el barrio, se llama, Nueva Esperanza, es, aquí está la escuela, Fiscal Mixta, Luis Alfredo Samarigo, Ortega, Anteaga, Perú, la escuela, la escuela, la vida frosa, de Lugán, y la hora de Catamayo, del barrio, Nueva Esperanza, se creó, en 1984, gracias a la gestión, de un grupo, de padres, de familia, que veían la necesidad, de un local, escolar, en este sector, este establecimiento, comenzó, a funcionar, en un local, de un estado, durante varios años, bajo, la elección, del licenciado, Alcámbra Bravo, pero como la formación, estudiantil, que decía, año tras año, surgió la necesidad, de un local propio, desde el año 1992, y que la dirección, de la coordinación, del licenciado, Augusto Díaz, se comenzó, a gestionar, y trabajar, personal, docente, padres de familia, y comodidad, en general, y gracias a la familia, Cegarra, y el proceso provincial, se consiguió, la construcción, de las primeras aulas, luego se obtuvo, el apoyo, del FICE, en la construcción, de un bloque de aulas, actualmente, contamos, con un local propio, con la comunidad, necesaria, y pedagógica, para impartir, una educación, de calidad, nuestro personal docente, está conformado, por 14 profesores, de planta, un auxiliar de servicio, portamos, con educación, regular, computación, manualidades, e inglés, esperamos, el apoyo, de las instituciones, cantonales, provinciales, y nacionales, para seguir trabajando, el bien de la niñez, de ese sector, con nuestro lema, estudio, trabajo, y disciplina, impactimos, una educación integral, para convertir, a nuestros alumnos, en personas útiles, de nuestra sociedad, el amor, y el respeto, a nuestras instituciones, siempre está latente, los latentes, aquí está, aquí está, el barrio más antiguo, que tiene Catamayo, el barrio más antiguo, de nuestro cantón, Catamayo, Y hablando de Trapichillo, autoridades de Catamayo, este pueblo se apresta, dentro de algunos, yo creo que en un par de años, se apresta ya a exigir que se le lea a parroquia, para que sea la segunda parroquia urbana que tiene Catamayo. Ya cuenta con más de 2.000 habitantes, según dice la ley, tiene planteles educativos, y hoy, pues, exhortamos y lanzamos al aire ya que Trapichillo se atienda como a parroquia urbana que se le da a la dirección de educación de loca. En actualidad, dice la banda marcial, haciendo los sonores correspondientes, damos la bienvenida al ingeniero Rubén Bustamante, prefecto de la provincia de Loja, que acaba de llegar en estos momentos, así que bienvenido, señor prefecto, a nuestro querido Trapichillo Catamayo. Está acompañando también, bienvenido, doctor. El Centro Educativo Ingeniero Alfonso Coronel, saluda a Catamayo. Historia, lo decíamos, tradición y costumbres. Se atribuye a los 17 días del mes de enero del año 2007, según tenemos este acuerdo. Ellos están solicitando las autoridades locales, provinciales y nacionales, señor alcalde, para rescatar una de las tradiciones, Richard, una de las tradiciones tan especiales como es disfrutar del delicioso seco de Chivo, en Catamayo, y en este sector de Trapichillo se lo disfruta de la mejor manera. ...con una cuestión de tradición especial. ...sejó que Catamayo sea elegido también como cantón de nuestra provincia. La Escuela Fiscal Mixta Proceso Alberto Hidalgo Monterrey En esta mañana saluda La Escuela Fiscal Mixta Proceso Alberto Hidalgo Del barrio Monterrey fue creada el año de 1965 Ya da su nombre o no A ese hombre talentoso, trabajador, visionario y gestor de la empresa superhera Márica En la actividad de Romero Alberto Huit Así es, este es del barrio La Vega Hace algunas semanas atrás el ministro de Telecomunicaciones, Ingeniero Jaime Guerrero Inauguró el proyecto de conectividad en esta escuelita Ellos también están siendo apoyados En la comunidad militar, como también en su vida civil Razones por las cuales se hizo vencedor Y ocupó varios cargos públicos El motivo de salud se dedicó en la hacienda del Pillo De la deputada de sus sobrinos del Grupo Espíritu Desde entonces se preocupó mucho por la educación de la niñez De este barrio Ayudó a la gestión de diferentes instituciones Para conseguir apoyo y profesionales de las instituciones educativas Con ese fervor cívico Centro Educativo Particular Mixto Bilingüe Catamayo En esta mañana se apresta a hacer su paso Con su cuerpo de pastoreas Su banda marcial Y el personal docente Centro Educativo Particular Mixto Bilingüe Catamayo El Centro Educativo Particular Mixto Bilingüe Catamayo fue creado El 8 de julio de 1991 En calidad de jardín Y luego de 3 años En 1995 Se eleva a la categoría de escuela Según un acuerdo ministerial número 10 En el año 2007 Esta institución educativa toma un nuevo rumbo Májole el Centro Educativo Y también el programa de formación de líderes El mismo que motiva a los niños A la práctica de valores Como amor, concluida, respeto, honestidad Y también niños de competición Contamos con una directa planta de docentes Un número de 18 profesionales catamayenses Que están Al juego de Catamayo En esta mañana por parte del Centro Educativo Particular Mixto Bilingüe Catamayo Algo muy importante que es el personal Que en toda la vida En toda la vida de cartonización Primera vez que lo veo Que lo diga En un aniversario Ahora, como lo habíamos comunicado El Padre Liceo de Azcarrión Nos dejaron Nos dejó legados importantes Aquí está uno de ellos La Escuela Fiscal de Niños y Niñas Padre Liceo de Azcarrión Esta es la niñez altiva y orgullosa Que estudia en la Escuela Fiscal Mixta La Escuela Padre Liceo de Azcarrión La Escuela de Educación y Cultura se nomina Y se proclama al reverendo Padre Liceo de Azcarrión Como patrono de la Escuela Y diría que son los deseos De quienes somos parte de la familia En seguida Aquí está después Liceo de Azcarrión Las dos semanas anteriores también Se entregó por parte del municipio de Catamayo Los graderíos para la conformación del mítico liceo de esta escuela Así que, la bendita Qué hermoso Yo me emociono cuando veo las parroquias Estuvo el tambo, San Pedro de la Bendita Y sé que también está Zambi, Nacho Así es Escuela Fiscal Mixta Bayana Gutiérrez de Hidalgo De la parroquia de San Pedro de la Bendita Saluda a Catamayo En su 11º aniversario de la emancipación colímpica Esta escuela fue fundada en el inicio del siglo pasado Con lo que viene formado por más de 100 años A la niñez de nuestra parroquia Así como de Catamayo y parroquias vecinas Gracias a la actitud decidida Generosa y responsable De la actual administración municipal Ha recibido el apoyo total Para que las necesidades por muchos años anheladas Hoy se vayan convirtiendo en una hermosa realidad En cuanto a la infraestructura física del mercado local escolar Y también se da por terminar también la cubierta De la cancha de 8 nubes De una gran infraestructura para ellos Gracias a ustedes porque luchan también por ello De Escarapillo Cueva Samaniego De Estambo Richard Pío Cueva Samaniego de la parroquia Estambo Esta noble parroquia de nuestro querido cantón Como le dimos a conocer productiva Agrícola por excelencia Como hombres y mujeres trabajadores Este lindo rincón de la patria Estambo Aquí está su escuela Que lo representa Gracias Gracias a esta noble institución educativa Que hoy está brindando el saludo A la profesión de escuelas Unidocentes Unidocentes y unidocentes La institución educativa De la parroquia Se viene la escuela Fiscomesional Mixta San Vicente Ferrer De la parroquia San Pedro de la Bendita Rinde un justo homenaje Al antiguo y noble pueblo de Catamayo En su trigencia de primer aniversario De cantorización Y formula votos Por el progreso y desarrollo Gracias al trabajo Fecunda de sus hijos Con sus autoridades Y ofrece A los padres de familia Una educación de calidad y calidez Desde hace cuatro años Esta institución educativa Está regentada Por la comunidad de hermanas Doroteas Hijas De los sagrados corazones Educamos bajo el lema De nuestro padre fundador Educamos con Cintas naturales Una banda estudiantil Que despierta Educando sus habilidades Y de empresas Actualmente se creó Un centro de formación Educacional Educativa Catamayo Por siempre Y para siempre Dice la escuela Fiscomesional Mixta San Vicente Ferrer Centro Educacional San Pedro Anexo a la escuela San Vicente Ferrer Saluda a Catamayo Aquí vemos al centro Al personal Del centro Nuestra señora Del Rosario Esta es una de las escuelitas Realmente Que se ha desarrollado De forma espectacular Fue un edificio Moderno Moderno Y como cuatro plantas En más grande de Catamayo Una cuadra completa Del edificio Realmente es extraordinaria Aquí una población estudiantil Que rebasa Los mil estudiantes Yo le cuento La escuela Fiscomesional Nuestra señora Del Rosario Es una institución Fundada por el reverendo Padre Eliseo Arias Carrión El 15 de octubre De 1960 Transcurrieron Algunos años Y desde el 19 de septiembre De 1975 Actualmente La población estudiantil A la que atiende Que cuento Nacho Es de 935 estudiantes Cuenta comunidades Cuarenta En la escuela Nuestra señora Del Rosario Con traje muy bien Ustedes estamos confiando A nuestra tierra Edúquense con cariño Con lealtad Todos los días Obedejan a papá y mamá A sus maestros Edúquense porque queremos Que ustedes sean Nuestros líderes Que ustedes sean Quienes nos gobiernen Más adelante Estudien con esfuerzo Metan en nieque Todos los días Y ustedes serán Nuestros líderes Mañana Con ese corazón ardiente Y amor al pueblo Con esa mente lúcida Y sobre todo Con esa cultura De servir con bien A nuestro pueblo Eso es hermoso Con los principios Principios que obtiene En su hogar Y obviamente En su escuela Aquí está entonces Muchas gracias Esta escuelita Lleva el nombre En honor A la gran maestra Y poetisa Chilena Gabriela Mistral Encargar 20 maestros titulares 15 contratados Posee una población Estudiantil De 523 estudiantes A partir del año 2010 De la misma banda Retonen Y haga el paso El personal Docente Chacamayo Automóvil Club Invita Que defensen El mejor rally Del Ecuador Con la participación De más de 60 kilómetros De todo el país Y así hizo su paso La escuela Gabriela Mistral Número 1 Ahora hace su paso La escuela fiscal Gabriela Mistral Número 2 Ellos estudian Y trabajan Por la tarde En la misma En el tiempo local Son escuelas hermanas Y comparten Las aulas Con una nominación Solamente En el número 2 Y número 1 Son dos Inclusiones hermanas Estas escuelas Que dan vida educativa Al desarrollo De nuestro querido Cantón Catamayo El personal Que se educa En esta escuela Como también El personal Que trabaja En la escuela Gabriela Mistral Militar Sí Sí Ya viene el militar Ya se prepara Va a haber una sorpresa En lo que es La parada militar Así que Pero Otra escuela nocturna Que es la escuela fiscal Nocturna Doctor Jaime Roldós Aguilera Esta escuela Que funciona En las aulas Que tiene La escuela Deliceo De Azcarrío También nos curva Aquí está el personal Que elabora El personal Que se educa La escuela Nocturna Jaime Roldós Aguilera Saludando Al pueblo De Catamayo Y aquí está la escuelita Tan recordada La escuela fiscal De niños Ovidio de Crowley Vamos a decirle Con cariño Que conocemos Nuestra escuela La historia De la legendaria Escuela Ovidio de Crowley Nueva escuela De nuestros primeros años Que lindo que exista La escuela fiscal De niños Ovidio de Crowley Fue fundada En 1932 Actualmente Es el sector Que es el licenciado Manuel Padilla Selly Cuenta con 30 docentes Los mismos Que están capacitados Para promover La transformación De la escuela En una institución Capaz de alcanzar Niveles de eficiencia Y eficacia Óptimas Tenemos Un centro de cómputo Bien equipado Un laboratorio Maestro de inglés Maestro de computación Maestro de cultura física Maestro de música Un auxiliar de servicio Las necesidades básicas Que necesita Nuestra institución educativa Es un bloque De ocho aulas Cubierta para el patio Del recreo Para los niños Del primer año De educación General básica Publicación De 22 sanitarios Ya que tiene Algunos ya Una sala Para proyecciones Y compitres El presidente Del comité central De padres de familia El señor Juan Bautista Unidad educativa San Juan Bautista También Que se hace presente Con su puerta Estandarte Nacional Cantonal Provincial Y también De la institución Con la llegada De la comunidad De ciervos De la palabra Alcantón Catamayo En el año De 1991 Después De haber realizado Un diagnóstico Situacional De la realidad Era que se Se vivía Se encontró La necesidad Del servicio Académico Por lo tanto Se creó El colegio Aloysiano Ciervos De la palabra Poniendo El mismo nombre La fecunda Labor Capacidad De gestión Y decisión Feria Del reverendo Padre Licenciado Segundo Pajo Rojas Como rector Actualmente Ha hecho Que la institución Educativa Crezca En los aspectos Físicos Morales Académicos Y disciplinarios Desde el año 2010 El padre Rector Sientras otro Objetivo Primordial Como ese De conseguir La creación De la unidad Educativa En el mes De junio De mil Del año 2011 Conjuntamente Con el doctor Edwin Medina Vice-rector De la institución Se entregó La documentación Necesaria A la doctora Miriam González Provinadora Nacional 7 Quien ha manifestado Categóricamente Que se está realizando Un estudio De dicha Institución Y nos ha dado Su palabra Y aprobar El proyecto Y estamos A la espera De que se cumpla Dicho Obrecimiento En el año 2012 Se obtiene El cambio De modalidad De la nominación De la escuela Y colegio particular San Juan Bautista Por el nombre De unidad Educativa Particular San Juan Bautista Y en el año 2012 Y en el año 2012 Y en el año 2012 Como la lucha Marcial De movilidad Educativa Juan Bautista En esta mañana En esta mañana Están Están Convocando A las autoridades A los ingenuos especiales Que necesitan En la tribuna Y en el año 2012 Y en el año 2012 Y en el año 2012 El señor rector De este establecimiento El padre El padre Segundo Pardo En este instante Se va a acercar A las autoridades Para entregar A la coordinación Sonal Las miles De firmas De la comunidad De San José Y de Catamayo Que respaldan Este proyecto Tan anhelado De convertir A la escuela Y colegio Particular San Juan Bautista En una entidad Educativa Pública Así lo dice Regentada Por la iglesia católica De carácter De fisco Misional Bien Entonces Se hizo llegar ¿Ya hizo llegar? Ya Ya hizo llegar En Misión Catamayo Altivo Majestuoso Catamayo Uno de los mejores Cantones De la provincia De Loja Como no estar Congratulados Ante esa gente Maravillosa Como ha crecido Y como sigue creciendo Catamayo En estos últimos años Somos ya Casi 30.000 Habitantes Casi 30.000 Habitantes Cuando era parroquia Éramos 10.000 Ahora somos 30.000 Habitamos para más Obviamente La necesidad De su lugar A Catamayo En sus piezas Nos traen con un Con algo muy llamativo También Un jinete Su caballo Su caballeto Saluda a las autoridades El 23 de noviembre De ese mismo año Días después Específicamente El 3 de diciembre La señora doctora Miriam González Serrano En aquel entonces Directora Provincial De Educación De Loja Emite el acuerdo Número 033 En el que se autoriza La creación Y funcionamiento Del llamado Centro de Responsabilidad Disciplina Y vocación Sus funciones Para ver crecer A este plantel educativo En todo El 2 de diciembre El 3 de diciembre Y se va a ir bajando Por la avenida Disciplina Ubicada En la parroquia Buena San José Aquí ya las puertas Estandartes El emblema nacional El emblema cantonal Y también